Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Free Fire, bienvenidos a todos chavales a un nuevo vídeo, a mi primera partida, a mis primeras impresiones sobre este juego. Me habéis dicho, no sé cuántas millones de veces me habéis dicho el tema de, buh, juegas Free Fire, buh, subes Free Fire, buh, juegas Free Fire, así sucesivamente, la verdad. O sea, millones de personas me habéis dicho, por directos, por comentarios, por comentarios en Twitter, Instagram, por un montón de sitios me habéis dicho que si juego Free Fire chavales. No sé si se me está viendo bien, espero que se esté viendo bien todo chavales, que no haya ningún problema la verdad. Vamos a jugar la primera partida, no sé si la cámara está en el mejor sitio, pero si me gusta la dejo ahí y si no pues ya la vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale chavales? Así que, sin más dilación, vamos a empezar iniciando la partida emparejando. Voy a jugar con teclado y ratón, no sé si es lo mejor del mundo, porque yo estoy jugando con un emulador de Android en PC, chavales. Se llama Blue Star, por si alguien no lo sabe, y bueno, este es el juego, tú. Este es el juego, oh my goodness, que no puedo, no puede ser. Controles, previsión, apuntar, botón izquierdo, madre mía, no me hace. Como me jodas con esto, compañero, ostras, no me jodas que no puedo jugar con temas de teclado y ratón, ¿sabes? Hostia, me hace una putada, ¿sabes? Una putada bastante grande. Eh, vale, sensibilidad, mira, punto. Aquí me van a dar por todos lados, ¿verdad? Porque no puedo, no puedo... Uf, madre mía, la que me van a dar, chavales, la que me van a dar, madre mía, base menúas, chaval, base menúilla. Vale, tres minutos, se está viendo todo bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, se está viendo todo bien, madre mía. Qué dificultad, chavales, qué dificultad para mí, básicamente, eh, saltar. Para caer de libre. ¿En serio? Para caer de sedento automáticamente. Ah, vale. Eh. Mmm, aparecerá la zona segura, abrir. ¿Ya? Abrir. Ah, vale, si puedes usar, si puedes usar. Bien, 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 bien. Se puede usar el tecle de ratón, chicos. Vale, me gusta, me gusta. Básicamente porque... Es que si no lo... Si no puedo, me va a costar muchísimo, chicos. Por cierto, el mapa como es. Ah, pues mira, es bastante grande, eh. No está nada, nada mal, la verdad. No está nada, nada mal. Venga, vamos a caer por aquí. Vale. Vale. Eh... No. Hola. Vale. Haz clic aquí para correr. Ok. Madre mía, el juego... Bueno, no se ve tan mal, la verdad, tampoco. No se ve... Para ser un juego de dispositivo móvil, tampoco se ve tan mal, ¿sabes? Lo que me gustaría saber es como... Vale. Joder, tío, qué rápido, ¿no? Vale. Lo que quiero saber es como se gira la cámara, ¿sabes? Vale. Tengo que dejar pulsado el ratón aquí. Vale. Y ahora, para disparar, que tengo que dar el botón aquí, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh, eh! Uy, me están disparando. Alguien me está disparando, tú. Me tengo que... Madreta sea, tío. Eh. Tío, en serio, es que me cuesta un montón. Ahí hay uno. Ahí está ahí. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. ¡Dispara! ¿Te imaginas que te mato? ¡Que lo he matado! ¡Que lo he matado, macho! ¡Qué maquete eres, tío! ¡Que te he matado, chaval! ¡Ostras putas, tío! ¡Madre mía! ¡Que te he matado, macho! ¡Ostras, tío! ¡No, mírate eso, compañero! ¡Eres un paquete, macho! ¡Eres un paquete! Vale. ¡Ah! ¡Se puede poner casco y todo ese rollo! Vale, guay. Esto se puede abrir, ¿no? No. Esto no se puede abrir. Vale. Tío. Déjame. Me pone mucho... Me pongo muy nervioso. Tío, ya está. Por favor. Gracias. Vale, muy bien. Vamos a luchar a este, hombre, ¿no? Por lo que veo. Sí, yo creo que sí. Vale, el tema de sensibilidad, chavales, me va a costar un montón porque me tengo que hacer al juego. Vale. Aunque se podría ver si se podría jugar con mando o algo de eso, tío. No tengo ni... Tengo ahí uno. Me ha reventado. Me ha reventado que flipa. Me ha reventado que flipa. Me ha reventado que flipa. Ahí está. Que me he cargado a otro, tío. Que me he cargado a otro, chaval. Pero que me estás contando, tío. Ostras, puta. Ostras, ¿no será aquí yo el mejor juego de Free Fire de este, no, tío? Ostras, chaval. Que me acabo de cargar al segundo ya, tío. Ni en Fortnite me pasa eso, chaval. Ni en Fortnite, tío. Madre mía. Vale, vale. Oye, pues me gustaría probar este juego en tablets, tío. A ver cómo está. Porque tengo una tablet, ¿eh? Lo que pasa es que, obviamente, la tablet no sé si estaría bastante bien, la verdad. No sé si estaría chachi para jugar, sinceramente. Vale, ¿dónde está...? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde estoy, tío? Ah, estoy en el punto. De puta madre. Ostras. Madre mía, no puedo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, coño! ¿Hay gente por ahí? Hay uno por ahí. ¡Puf! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Sártate! ¡Fuera, fuera! Ahora. Madre mía. No sé ni qué coño he acabado de hacer, ¿sabes? Esa tía sigue viva, ¿eh? Esa mujer sigue viva, vivita y coleando. Me va a matar, ¿eh? Eso... ¡Ostras! Me va a matar bastante fácil, la verdad. ¡Oye! ¡Mata! Madre mía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Cuatro bajas, tío! ¡Ostras! Oye, pues no se me da tan mal, la verdad. Lo que pasa es que me cuesta un montonazo lo que viene siendo jugar. La verdad. Vale, munición. No está nada mal. Lo que... Eso está bien. Astil. No sé qué es eso, la verdad. Bueno, da igual. Vale. Pues bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Vamos... No está bien, la verdad. No estamos jugando tan mal como parecía, la verdad. Yo pensaba que me iba a costar mucho más, pero... No está nada mal. Esto... ¿Dónde está el cargador este ampliado? ¿Lo he visto por aquí? Aquí está. Vale, muy bien. Perfecto. Vale, estamos en el punto, chavales. Estamos en el punto. Bastante fácil. Llevamos cuatro bajas. Estamos bien, la verdad. Me siento poderoso, sinceramente. Espero que se me esté viendo todo bien. Todo correcto y que no haya ningún problema, sinceramente. Vale. Creo que por aquí... ¿Esto qué es, tío? No, eso no sé qué coño es eso. Bueno, vosotros sabéis qué coño será eso. Yo no tengo ni puta idea. Vale, entonces creo que el juego apunta solo, ¿no? Si el ve al enemigo o lo que sea, creo que apunta solo. Me suena en el móvil, como siempre. Aquí, en teoría, yo creo que no hay más nadie, ¿no? En teoría. A ver, no está nada mal a la hora de... Me gustaría saber cómo, coño, se hacen las curaciones o algo. No, no, no. Déjate, déjate, déjate. Quiero... Ah, vale, coño. Está aquí, tío. No, ni cuenta. No, esto no. ¡Ah, no, 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 no! No, 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 no. Déjate, déjate, déjate. Esto... Vale, guay, guay. Vale, bien, 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 bien. Vale, ¿a cuánto me pongo? Ciento, doscientos... Hostia, me sube completo, no me jodas. ¡Uf! Pues casi. Vale, bien, 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 no estamos mal. Ok, 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 ok. Venga, perfecto, perfecto, venga. Pues seguimos, seguimos, continuamos, chavales. Continuamos. Vivos, veinte personas. Oye, un top veinte no está nada, nada mal, ¿eh? Que conste en gata, chavales, que es mi primera partida. Os lo prometo de verdad. Nunca he jugado a este juego. Y es mi primera partida, ¿eh? Hombre, supongo que ya me tocarán gente más tocha, más buena. La verdad, porque obviamente tienen que venir la gente buena. A lo mejor me he encontrado gente malilla por el camino y tal. Y por eso, por el cual, no... Por cierto, está nevando. Me acabo de dar cuenta ahora, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta ahora de que está nevando, tú. Os lo digo, de verdad. Vale, supongo que habrá una manera de jugar con el ratón. De que puedas disparar con el ratón, supongo. Digo yo, no sé. Digo yo, ¿eh? No me echéis mucha cuenta porque ya sabéis que es mi primera partida. Y bueno, pues eso os lo he dicho. Aparte, os prometiste, ¿vale? Que iba a subir Free Fire. Que lo iba a probar, perdón. No sé quién es más malo, tú o yo, compañero. Pero a ti te voy a reventar, ¿sabes? Vale. Hijo de puta. Amamadla. Amamadla, chaval. Amamadla. ¡Vámonos! ¿Cuánto me ha dejado? 151 de vida. Oye, el power era malo, ¿eh? De cojones. Pero malo, malo, malo. ¿Eso qué es, tío? Por ahí hay uno, creo, ¿eh? Pero voy a dejarlo pasar. Me voy a curar. Me voy a curar, me voy a curar. Me voy a curar. Aquí. Por favor, curate. Perfecto. Venga. Bien, bien, bien. Ahí hay uno, ¿eh? Podré mirar. Podré verlo desde aquí, tío. Madre mía, se están hartando balas, ¿no? Pues nada. Me cargan los dos, ¿sabes? Te imaginas que gano, tío. Sería muy top, ¿eh? Aquí nada. Lo malo, entre comillas, es que me estoy quedando sin munición. Nadie, ¿no? No. Necesitaría coger munición o algo. Luz térmica, tío. La luz térmica no porque te pueden ver. Y eso no mola. De que te vean. Vale. ¿Qué es esto, tío? Necesitaría cargadores, tío. Casco nivel 3. Uy, prefiero este. Casco nivel 3. Esto es munición, por lo que veo. Vale. No sé dónde tengo que ir, tío. A ver. De secundaria tengo una escopeta que me gustaría cambiarla. Por esta. Ahí está. Perfecto. La cambiamos y creo que vamos mejor. Guarni, restringiendo zonas seguras. ¿Cómo? Vale, estoy dentro. Estoy dentro del punto. Ok. Estoy dentro del punto. Eso es importante. Eso es importante en lo siguiente, chavales. No sé si estoy haciendo bien en irme de aquí, pero no sé. Porque no sé qué coño es lo amarillo eso. Por un radar UV. ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Hay UV aquí, chavales? No me jodas, tío. De verdad. Joder. Qué tocho, ¿no? No lo veo. Carajo. Y hay otro. Me está disparando otro, pero no sé dónde está. Allí está. Allí está. Está allí, pero me va a hacer imposible verlo. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. No me ha visto. No me ha visto el hombre. Está ahí. Vale. No sé dónde está el otro. Está allí el cabrón. Corre, corre, corre. Uh-huh. Lo tengo atrás, ¿no? Creo que lo tengo atrás. Creo. No me echéis mucha cuenta. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vale. Métete esto, métete esto, tío. Métete esto. Vale. Recargamos esto. Vale, ahí no hay nadie. Vale, vale. Lo tengo atrás, lo tengo atrás, lo tengo atrás. ¿Dónde está, tío? Me están disparando y no tengo ni puta idea de dónde está. ¿De qué carajo está, tío? Me están disparando por la espalda. Me mata, 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 me mata. Me mata, me mata. Me mata. Uf. Me mata. Me mata por la espalda. Por la espalda, güey. Por la espalda. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Me voy a curar Me curo del tirón Me curo del tirón Vale Cogemos esta Vale, 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 vale Joder, tío Qué tensión, macho Uf, estoy temblando, eh Vamos Vamos No, 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 no ¿Dónde está, tío? No lo veo ¿Dónde está ahí? ¡Vamos! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Vamos! ¡He quedado! ¡He quedado primero! ¡Vamos! ¡He quedado primero, no, tío! ¡He quedado uno cincuenta, no! ¡El primero, no! ¡Ostras, chaval! ¡Vaya muso, tío! ¡Vaya muso, chaval! ¡He quedado primero, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡Increíble, tío! ¡Increíble, madre mía, chaval! ¡Madre mía! Yo no sé si esta gente son jugadores de verdad O son... ¿Esto qué es, tío? ¡Madre mía! Esto no sé ni qué coño me están dando por aquí, tío ¡Madre mía! ¡Ostras, tío! ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno, tío! ¡Joder! ¡Me están dando de todo un poco, chaval! ¡Ostras, tío! ¡Que he ganado la puta partida, tío! ¡Que he ganado la puta partida, macho! No sé qué coño por ahí, tío ¡Madre mía! ¡Chavales! Aquí os dejo esta primera partida de Free Fire, chavales Espero que os haya gustado mis primeras impresiones Tampoco he podido decir mucho Básicamente porque, bueno, he estado concentrado en la partida Pero, mi, por así decirlo Opinión sobre este juego Aunque se solamente haya jugado una partida Es que el juego está muy bien Para la plataforma que es En este caso es móvil Dispositivo móvil, tablet Está bastante, bastante bien Eso sí, los controles son un poquito Lo que viene siendo cojos La verdad, solo un poco Supongo que es adaptarte O que lo cambien para que sea un poquito mejor Y más fácil de utilizar Y más dinámico a la hora de jugar al juego Pero, por lo demás, está muy bien Armas, le puedes poner puntos rojos La vida te la muestra fácil Es sencillo A la hora de jugar, supongo De manejarte los menús con los dedos Porque aquí estoy jugando con teclado y ratón Al igual que también puedes, pues, curarte Ponerle vidas, casco Tienes escudo, ¿vale? Y la verdad, está muy, muy bien Así que, chicos Espero que os haya gustado Que me estéis servido Comentarme qué os ha parecido Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Si queréis más Fortnite Dadle un pedazo de like Y si no estás suscrito Suscríbete ahora Besos para todos, chavales Guau, chaval Primera partida que gano, tío Madre